amado dios padre de la misericordia infinita hoy me acerco a ti con el corazón humillado y lleno de amor para suplicarte por las almas queridas que están en el purgatorio en especial te pido por aquellas almas que han sido parte de mi vida mis seres queridos que ahora esperan el momento de unirse a ti en el cielo te ruego señor que mires con compasión las penas que sufren el ardor de su deseo por ti y la tristeza de estar separados de tu presencia aunque sus almas estén purificándose no dejes que se sientan solas ni desamparadas envíales tu consuelo que la luz de tu amor los envuelva y los guíe hacia la paz eterna señor jesús en tu pasión y muerte tomaste sobre ti nuestras culpas para abrirnos las puertas del cielo que ese sacrificio perfecto sea ahora la salvación de estas almas que tanto anhelan verte cara a cara derrama sobre ellas tu misericordia y permite que pronto muy pronto puedan entrar en la gloria celestial donde no hay más llanto ni dolor sino solo la felicidad de estar contigo por siempre madre santísima virgen de la esperanza que tanto sufriste al pie de la cruz intercede por estas almas ante tu hijo acógelas bajo tu manto protector y con tu amor de madre dales la fuerza para soportar la espera sabiendo que pronto verán la luz de la eternidad Dios de bondad en tu amor infinito te pido que acojas estas almas como un padre abraza a su hijo perdido que cada una de ellas sienta hoy mi oración como un gesto de amor y esperanza y que pronto puedan descansar en la paz que solo tú puedes dar que las almas de los fieles difuntos descansen en paz así sea amén amén amén